Nosotros tenemos el deber de representar a los trabajadores también en la Cámara con nuestros reclamos, ¿no es cierto? Con AGR, con el problema de las inundaciones que es gravísima. Por ejemplo, Pergamino tiene grandes movilizaciones hasta la fecha porque el gobierno de Pergamino estableció un subsidio a las víctimas, ¿no es cierto? A los dominificados por la inundación, que originalmente era de 5.000 pesos, por única vez la gente lo rechazó, piden un subsidio mayor pero que se mantenga en una cantidad de meses porque con eso no restauran lo que perdieron. Esto se consiguió con luchas y después cuando la gente empezó a cobrar, no le pagaban a todos. Entonces sigue habiendo movilizaciones porque acá pasó el agua pero lo mismo que en Salto. El problema sigue vigente, el que se le inundó la casa o se le inundó el taller no recuperó lo que perdió. Y la inundación va a volver a venir porque las obras necesarias no se han hecho y porque en el fondo del problema de las inundaciones está el tipo de producción agropecuaria que se hace que con la siembra directa y el desmonte se lavan los suelos y hace que las napas crezcan y con lluvia. Yo he estado en Salto hace, ¿cuándo fue? Hace dos meses atrás. Estábamos reunidos y vino un compañero a avisar, está creciendo el río y no estaba lloviendo. No sé si me entendés, al rato, al otro día ya el agua estaba arriba. Y eso es la demostración del desastre ecológico que se está haciendo con la forma de producción que hay. Es un problema de obras y un problema de que no se puede seguir permitiendo esta forma de producción agropecuaria que lava los suelos y genera esta situación tremenda de peligro a las familias de trabajadores, no es cierto, de cada una de las localidades. Lo mismo pasó ahora en San Nicolás con el barrio La Emilia, que es otra situación tremenda. Y si no le toca a uno, le toca a la otra, le pasa a la picasa, no sé si me entendés. No está resuelto el problema. Entonces es una cuestión que nosotros también nos sentimos como responsabilidad en el sentido de organizar la lucha, los reclamos y que salgan las resoluciones necesarias para que estas obras se realicen con intervención de los vecinos. Porque son los vecinos los que saben lo que se necesita con intervención de las universidades para que se hagan cosas coherentes y que también se controle el gasto que se produce con estas obras porque se plantean presupuestos que después no se usan, no sé si me explico.